Seguimos con las inauguraciones de obras por todo el país. El presidente Luis Abinader se trasladará este fin de semana a Bonao, provincia Monseñor Noel, Villa Altagracia, en San Cristóbal y Punta Cana, en La Altagracia. Para optimizar la circulación de las aguas de riego y reducir la posibilidad de enfermedades, el INDRI inició el retiro de toneladas de desperdicios del canal Monseñor Bogart en el tramo localizado en el sector Los Manchegos de la otra banda en Santiago Rodríguez. El ministro de Salud, Dr. Daniel Rivera, resaltó que la romana cuenta con indicadores más bajos de diabetes que el resto de las provincias en el marco La Ruta de la Salud Cambia Tu Estilo de Vida. Para ampliar estas y otras noticias visita www.presidencia.gov.deo.